Los políticos quieren prohibir las autocaravanas en Europa. Este no es un titular alarmista o una noticia sensacionalista. Es una opinión personal, pero me gustaría si pudiésemos reflexionar juntos sobre el sentido de la misma. Mi nombre es Carlos y esto es Autocaravana Práctica. Viajar en una autocaravana o tener una autocaravana, una camper o una furgoneta camperizada nos da en cierta manera la libertad de poder decidir cómo nos movemos. Un día estar aquí, no nos gusta el lugar, nos vamos a otro lado, somos nosotros quienes decidimos las cosas. Y esto nos da una sensación de individualidad y de independencia que realmente me parece que es importante. Y me parece que es importante porque tiene mucho que ver con el derecho a decidir. Un derecho que es fundamental. Yo creo que inclusive se podría definir como un derecho humano. Pero están los políticos del otro lado. Esos políticos, la mayoría jóvenes treintañeros, que quieren cambiar el mundo y lo quieren cambiar a su manera. A veces olvidándose de que no todo el mundo tiene la obligación de pensar de la misma manera. Y esos políticos de izquierda, de derecha, de todos lados, todos piensan parecido. Hablan de la sustentabilidad, del ecologismo, de todo esto que tiene que ver con que hay que tratar de hacer todo lo posible para que el mundo sea sustentable. Lo cual, cuando uno lo mira, lo escucha, dice, bueno, sí, también tienen razón. Realmente todos queremos dejarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, un mundo que sea sustentable, un mundo que pueda seguir funcionando. Pero, claro, a continuación empiezan las prohibiciones y empiezan esas decisiones que tienen que ver muchas veces con que o se hace lo que ellos quieren o no se puede hacer nada. Básicamente, esa forma de pensar que nos hace acordar viejas épocas. Y, claro, ustedes me dirán, ¿y esto qué tiene que ver con la autocaravana? ¿Esto es un sitio de autocaravana, un podcast de autocaravanas, de camper, de vida libre, de pasarla bien o eso estamos hablando de política? Bueno, tiene que verlas con todo. Lamentablemente tiene que ver con todo, porque quienes gustamos de poder justamente disfrutar de la independencia, de poder viajar en una autocaravana, de poder movernos en una autocaravana, de entender que ese puede ser un modo de vida, estamos viendo que cada vez son mayores las prohibiciones y cada vez van a ser peores. Y eso es lo importante, que tengamos en cuenta de que no es que la situación es estable, esta es una foto de la situación ahora y va a ser siempre la misma foto. No, no, no. Se va a complicar y cada vez más. Porque cada vez va a ser más complicado poder comprarse una autocaravana, una camper o transformar una furgoneta, cada vez va a ser más complicado mantenerla y cada vez va a ser más complicado poder viajar con ella. Hasta que incluso va a ser algo prohibitivo o solo para ricos, que en definitiva es a veces lo que terminan logrando estos políticos treintañeros, como dije, donde muchos de ellos se pasan todo el día hablando de la gente, el pueblo, de lo que es el trabajador y todo lo demás. Y al final se termina legislando para los ricos, para que los ricos sigan pudiendo hacer esas cosas, mientras que los trabajadores, los pobres o la gente que no tiene tanto dinero no lo pueda hacer. Hablan de ciudades, por ejemplo, de 15 minutos, que lo cual está bien, o sea, uno lo mire y dice, ay, qué bueno, mire, una ciudad de que uno pueda en 15 minutos llegar a cualquier lugar de la ciudad. Pero a ver, no entienden cómo funciona gran parte de Europa y en el caso de España es el ejemplo, pero más, más evidente de que no entienden absolutamente nada. Yo, por ejemplo, vivo a 10 kilómetros de Santander, no a 100, a 10 kilómetros de Santander, y el bus más cercano pasa a 900 metros de mi casa, y pasa cuatro veces por día. ¿Qué significa esto? Que solamente voy a poder ir en bus cuatro veces por día a Santander y volver cuando se le dé la gana al bus, y no muy tarde, porque después de las 6, 7 de la tarde creo que ya no hay ninguno. Ahora, si yo tengo 150 mil euros para comprarme un Tesla, voy a poder ir cuando quiera y voy a poder estacionar gratis en Santander. Entonces, estos políticos treintañeros legislan para los ricos, para el que tiene el dinero para poder comprarse el auto eléctrico, el coche eléctrico. El transporte público, lamentablemente, por lo menos en España y en muchos lugares de Europa, no sirve para todo. Servirá muy lindo para Barcelona, para el centro de Barcelona, muy lindo para el centro de Madrid, pero para lo demás no sirve absolutamente para nada. Y claro, las autocaravanas, los campers, cualquier furgoneta más o menos mediana, una ducata cualquiera que uno haya camperizado, y bueno, entran en la categoría de que en las zonas de bajas emisiones, que es lo nuevo de Europa, o mejor dicho, lo que quieren imponer estos políticos, olvídense, no van a poder ingresar más con este tipo de vehículos a las ciudades. ¿A qué ciudades? A muchísimas ciudades, a muchísimas ciudades. No nos quieren adentro de las ciudades. Bueno, no nos quieren ya desde hace mucho tiempo por un montón de razones, porque parece que no les gusta este tipo de turismo, prefieren un turismo de reinar de 20 euros ante un turismo de una familia con una autocaravana, que gasta muchísimo más que eso, siempre en los comercios locales. Pero bueno, ya sabemos que no nos quieren, pero ahora tampoco nos van a dejar entrar, porque van a prohibir el diésel, van a prohibir la gasolina y solo van a poder entrar a la zona de las bajas emisiones los vehículos eléctricos. Y hasta ahí está todo lindo, vuelvo a repetir, el mensaje político es perfecto. Uno lo escucha y dice, tienen absolutamente razón. Pero claro, las autocaravanas en general son vehículos que funcionan a diésel, sobre todo en Europa, en Estados Unidos funcionan algunas a gasolina. Aquí en Europa funcionan a diésel, y es lo que hay, y es lo que hubo. Y una autocaravana, señores, no se la compra uno hoy y mañana la cambia por otra, la tira y compra una nueva, como si fuese, no sé, un mouse de un ordenador. No, no funciona así la cosa. Hay mucha gente que ha trabajado muchísimos años para poder comprarse un vehículo de este tipo, para poder disfrutar de su jubilación de una manera diferente a tener que ir a un hotel o alquilar un apartamento. Un modo de vida diferente. No, no se puede, no se puede, está prohibido. No nos gusta, no nos gusta este tipo de vehículos, es muy grande, molesta. Los políticos como que lo que quieren es ese vehículo totalmente ecológico, que no sabemos cuál es, porque en realidad me parece que tampoco quieren ciertos políticos, tampoco quieren los vehículos automotores, aunque sean eléctricos, no quieren los vehículos individuales. Quieren que todo el mundo utilice transporte público, y esto atenta contra el derecho a movernos y contra la propiedad privada. Estas zonas de bajas emisiones son una prohibición, y lo que se suele hacer, sobre todo estos políticos, es prohibir antes de construir, de brindar alternativas. Y como dije hace un rato, solo los ricos van a poder tener una autocaravana. ¿Por qué? Porque hay alternativas, ¿eh? Hay alternativas. Ahora se está planteando decir, bueno, no, las autocaravanas tienen que ser eléctricas, entonces les vamos a permitir a la gente que en vez de tener una licencia B que permita conducir vehículos hasta 3.500 kilos, se puedan conducir vehículos hasta 4.200 kilos, con lo cual damos un margen de 700 kilos para que se coloque la batería. Bien, muchachos, muy buena, buena idea, está todo perfecto. ¿Cuál es el problema? El problema es que las baterías son muy caras. Primero que uno no puede decir, ok, sí, tienen razón, vamos a ser solidarios con esto del ecologismo, con esto de la sostenibilidad, y vamos a ir al garaje, al taller y decirle, cámbiame el motor que tengo por un motor eléctrico y unas baterías. No funciona, sí. El vehículo hay que tirarlo a la basura, comprar uno nuevo eléctrico, que todavía no existe, que todavía no existe, existe en la zona de bajas emisiones, pero no existen los vehículos eléctricos como una autocaravana eléctrica, por lo menos. Y si hay, hay alguna que puede llegar a ser un diseño y nada más que eso. Y después el costo, como dije hace un rato, ¿quién lo paga eso? ¿Quién tiene 150.000 euros para comprar una autocaravana con una batería que no le sirve ni para hacer 200 kilómetros? ¿Saben, muchachos políticos? ¿Saben que uno en autocaravana a veces hace 600 kilómetros en un día, a veces hace más de 600 kilómetros en el día? ¿Y saben por qué? Porque por ahí quiere ir a recorrer, quiere ir a Noruega, y solo tiene 14 días para ir a Noruega, entonces porque en el trabajo solo tiene 14 días. Acuérdense, políticos, que la gente normal trabaja, y esa gente que trabaja a veces no tiene 4 meses para ir de vacaciones, o para disfrutar un poco de la vida. Por ahí tiene 15 días, por ahí tiene 14 días, por ahí tiene un fin de semana, y por ahí tiene que hacer 500 kilómetros. ¿Saben que Galicia queda a 600 kilómetros de Madrid, no? Ah, bien, porque si uno tiene que hacer 600 kilómetros para ir a Galicia, y la autonomía de su autocaravana eléctrica va a ser 200, va a tener que hacer dos paradas intermedias en cargadores que no existen hoy. Pero sí existen las zonas de bajas emisiones, y sí va a existir esto de prohibir todo tipo de vehículo contaminante, como puede ser una autocaravana o como puede ser un camper. Entonces, siguiendo en la misma línea que tienen estos políticos, para los coches eléctricos, o sea, promover un vehículo que solo es para una parte muy, pero muy chiquita de la población, con las autocaravanas todavía va a ser peor, porque si un auto eléctrico cuesta 60, 70 mil euros, una autocaravana va a costar 150 mil, y entonces los políticos terminan haciendo que los pobres se vayan a caminar, mientras que ellos con sueldos de 10 mil euros por mes, pueden hacer lo que quieran. Si quieren se pueden comprar autocaravana, aunque no lo suelen hacer, es otro modo de vida. Uno cuando llega a ser político así medio importante, es como que ya está separado del planeta Tierra y no puede hacer esas cosas comunes que hace la gente vulgar, por ejemplo, como nosotros, que se nos ocurre ir a una autocaravana o dormir a aire libre, esas cosas son demasiado vulgares para ciertos tipos de políticos. Tengan también en cuenta eso. Los pobres a caminar, esa es la realidad. La gente de clase media a caminar, a tomar el bus y a juntarse con todo el mundo. Y les voy a decir una cosa, ¿saben qué? Porque cuando uno tiene 20 años, cuando uno tiene 18, 20 y pico, a uno le gusta estar en el bus con 40 personas, está bueno estar en el hostel con 50 desconocidos, porque, claro, uno así conoce chicas, conoce chicos, así uno hace amigos, hace amigas, disfruta de la vida, toca la guitarra, sale a tomar una cerveza. Pero a medida que uno se va poniendo más viejo, y ustedes seguramente lo saben igual que yo, uno empieza a reducir su círculo de amigos y se vuelve casi casi un familiero. Se vuelve con que su grupo es la familia, su esposa, sus hijos, la suegra, el perro. Y entonces, para eso, para ese estilo de vida, ese estilo de vida tan impropio para este tipo de políticos, que uno quiera, no sé, estar cómodo, es como que la autocaravana es ideal. Y eso es lo que yo entiendo. Yo creo que es un vehículo familiar, en donde uno tiene la independencia, y uno tiene la comodidad de poder viajar con su familia y el perro, y en mi caso con los gatos, tranquilo. Y si lo puede hacer, creo que tiene que tener el derecho de hacerlo. Pero no solamente creo que tiene que tener el derecho la persona que puede comprarse la autocaravana de 150.000 euros. Hoy mismo, el que tiene derecho a comprarse la autocaravana de 80.000 o 90.000 euros, aunque sea diésel, yo creo que tiene que tener derecho todo el mundo. Porque, ¿saben qué? Y les voy a decir otra cosa. Estos políticos que se llenan la boca de populismo, terminan beneficiando al rico y jorobando al pobre. Porque un chico que trabaja en Carrefour, por ahí trabaja 4 o 5 horas por día, y que gana 600, 800 euros, como mucho, le va a costar poder comprarse una autocaravana nueva. Y le va a costar poder comprarse una autocaravana eléctrica. Mejor dicho, le va a ser imposible poder comprarse cualquiera de las dos cosas. Pero, pero, tal vez él con su novia, o con otro amigo, o con quien sea, puede llegar a tener la posibilidad de decir, bueno, compro una furgo vieja, no sé, una furgo de 10 años, 12 años, que por ahí ya está un poquitito golpeada, pero no importa. Y los fines de semana, cuando tengo un poquito de tiempo, me dedico a camperizarla, un día le pongo una cosita, otro día le pongo otra. Y a ese chico, a ese chico, esta gente, estos políticos que son salvavidas, le joroban la vida. Porque le ponen mil regulaciones para que el pibe pueda realmente poder tener su vehículo camperizado legalmente. Y por otro lado, lo van a prohibir. Y lo van a recontra prohibir. Porque imagínense, cuando uno se compra un vehículo de hace 15 años, no es ni Euro 7, ni Euro 6, ni Euro 5, ni Euro 4. Entonces no puede entrar a ningún lado. Le ponen una etiqueta roja directamente, si es que existe. No existe la etiqueta roja, pero se la ponen o se la niegan. Entonces esa persona no puede entrar a ningún lado. Y si entra, le van a colocar una multa, que le va a costar muchísimo más, le va a costar muchísimo más a ese chico pagar una multa que el político que gana 10.000 euros. Solo los ricos van a poder tener una autocaravana. Y aún así, también la van a prohibir. Porque allá mismo, ahora, los políticos, en vez de construir, prohíben. ¿Qué hacen? Nos matan impuestos. Cambiaron los impuestos para poder comprarse un vehículo en una autocaravana nueva, por ejemplo. Cambiaron un montón, aumentaron un montón. Parece un lujo. Parece un lujo, lujo, poder tener una autocaravana. Peajes. Están hablando de colocar peajes. Los países que ya lo pusieron o que los inventan y encima las autocaravanas son vehículos que pagan peajes más caros. Prohibiciones. 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 la misma batería podrían dar, no sé, 800 kilómetros o 700 kilómetros. Una autocaravana bien pesadita con 4.000 y pico de kilos de peso seguramente va a poder andar 200, 200 y pico de kilómetros con 150 kilovatios. Bueno, muchachos, ustedes que estos políticos que están pensando en esto de prohibir y en esto de que solamente los autos eléctricos puedan circular por ahora, porque después ni siquiera van a querer que esto, que los eléctricos funcionen, que todo sea comunitario y todo sea transporte público, hay que explicarles que desde el punto de vista técnico es muy complicado esto y les explico simplemente por qué. Imagínense si todas las autocaravanas tuviesen una batería de 150 kilovatios y uno va a un área de autocaravanas para 40 autocaravanas, que no es tan raro, para 40 autocaravanas y a 20 de ellas se les ocurre cargarlas. Pues van a tener que tener 3 megavatios de energía disponible. ¿Saben lo que es 3 megavatios? Lo que consume una pista de esquí, un complejo de esquí, no una pista de esquí. Esos son 3 megavatios y eso cargaría solamente durante 10 horas al 50% de las autocaravanas de esa área de autocaravanas. El otro 50% se quedaría muerto. Esa es la realidad. Piensen, ¿eh? No funciona como ustedes creen que funciona. Y perdónenme porque realmente este podcast en vez de ser dirigido a los compañeros, a la gente que siempre está saliendo con autocaravana, a los chicos que están armándose una furgoneta, a los chicos que quieren comprarse una camper, está dirigida a los políticos. ¿Y saben por qué está dirigida a los políticos? Porque son ellos los que deciden. Lamentablemente son ellos los que deciden. Y les voy a decir una cosa, los peores son a veces los que van al Parlamento Europeo. Nosotros somos, realmente es una crítica que me hago y me imagino que nos podemos hacer todos. Siempre nos olvidamos de que existe el Parlamento Europeo. votamos muy poco a conciencia con el Parlamento Europeo y el Parlamento Europeo es el que decide las leyes de Europa y esas leyes son las que después terminan en las zonas de bajas emisiones o en estas cosas ilógicas como querer prohibir que funcionen todos los autos en una determinada cantidad de años. No querer que funcionen los autos a gasolina, no querer que funcionen en transporte público. Claro, porque en realidad los políticos no se manejan en transporte público. Un político cuando llega a cierto nivel tiene un chofer, el chofer lo viene a buscar y si viene un auto eléctrico mejor, total, a mí que me importa si yo no pago. Miren, la vida se ve muy pero muy diferente cuando uno gana 10.000 euros por mes y cuando uno sabe que esos 10.000 euros por mes llegan independientemente de lo que pase, simplemente tiene que poner cara. Pero bueno, no todo el mundo gana 10.000 euros por mes, la mayoría no gana 10.000 euros por mes, a la mayoría le cuesta mucho sacrificarse para poder ganar muchísimo menos que eso y sobre todo a los trabajadores, esos trabajadores que los políticos no entienden y que ni los ven, ni saben que existen, se llenan todo el día la boca de los trabajadores y nunca vieron uno en su vida y cuando lo ven lo esquivan como si fuese un ladrón, más o menos así. Así que bueno, este, como dije, es un podcast de autocaravana y es un podcast referente a las prohibiciones que nos van a venir, porque nos van a venir y lamentablemente se terminó convirtiendo en un podcast contra ciertos tipos de políticos. Me imagino que todos no son así, pero hay muchos que sí y lamentablemente muchos de esos toman decisiones. Y esto es una lástima porque más allá de que nos perjudica a nosotros, a los que ya tenemos una autocaravana, ya tenemos un camper, también perjudica a toda la industria en general y a la gente misma que hoy está pensando en qué hacer. Porque la verdad es que si yo me tuviese que comprar un autocaravana ahora y tener que gastarme 80.000 euros en un vehículo que no sé si dentro de 5 años lo voy a poder conducir o por donde me dejen conducir ese vehículo y la verdad es que me lo pensaría y eso va a jorobar a una gran cantidad de gente, no solamente a la gente que quiere comprar ese vehículo, sino a la gente que se dedica a producirlo, a la gente que se dedica a armarlo, a los talleres, el que vende los accesorios, el que arregla las autocaravanas, o sea, están tratando de matar una industria y lo van a hacer, vuelvo a repetir, este es un colectivo target, un colectivo blanco, un colectivo al cual hay que sacarlos de las rutas, no tienen que estar en las autovías, hay que hacer todo lo posible para que no estén en las autovías, como dije hace un rato, matándolos a impuestos, matándonos a impuestos de todo tipo, no permitiéndonos circular por ciertos lugares que cada vez van a ser más, esto de las zonas de bajas emisiones es un comienzo, al principio van a ser los centros de determinadas ciudades, pero va a terminar siendo algo mucho, mucho más general, no vamos a poder circular por grandes áreas de Europa. Y por último, lo más importante, hay una tendencia a hacer creer a la sociedad que todo lo que tenga que ver con algo individual, con algo privado está mal, que no corresponde, que es algo egoísta y lamentablemente tener una caravana, tener una autocaravana, tener una camper, tener una furgoneta camperizada es algo individual, no es algo colectivo, es algo individual. Muchas gracias por escucharlos, espero que les haya servido, los invito a reflexionar y hasta la próxima.